La conductora reveló que lleva tres meses de gestación Laura G. Photo, Getty Images. La conductora del programa Todo un Show, Laura G., anunció que está embarazada por segunda vez. El descubrimiento se hizo tras hacerse una prueba con una doctora para detectarle un quiste. Sin embargo, en pleno programa en vivo la doctora indicó que Laura G. se encuentra bien y que lo que se veía, era que está embarazada. Ante esto, Laura anunció que lleva tres meses de gestación y que está muy feliz por la llegada de su segundo hijo. Finalmente, en dicho programa se lanzó una encuesta para saber si el nuevo integrante será hombre o mujer. Desliza para ver los vídeos. Adiós. 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 Adiós.